Música 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 Yo soy el muchacho que es el ex de todo con su botella de vino Música Y la rebelión se tocando y la rebelión se tocando Música Si quieres saber quién soy, pregúntense a mi amor Yo soy su voz a su alegría Música Deseo favorecido, deseo favorecido Música 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 Música